Autoridades del transporte público han realizado diversas recomendaciones a 272 unidades en el municipio de La Paz durante los operativos que implementan para supervisar que los choferes cumplan con la desinfección constante de las unidades y las medidas sanitarias. Camilo Torres Mejía, director de Movilidad y Transporte, comentó que estas acciones son parte de la estrategia para prevenir el contagio de personas por el coronavirus. Al respecto, el funcionario municipal destacó que la verificación tiene como objetivo que se respete el aforo de pasaje en las unidades del transporte, a fin de que se cumplan con las medidas restrictivas del 50% de la capacidad. Con respecto al transporte público, hemos mantenido una comunicación permanente con los dirigentes de las agrupaciones. Hemos platicado y hemos dado las indicaciones concretas para el transporte público, principalmente que tengan un aforo del 50%, que los choferes traigan su cubrebocas, que le soliciten a la gente que aborda el transporte, que utilice guardabocas y, sobre todo, que no haya gente parada. En ese sentido, hemos hecho, en lo que va de esta semana, hemos hecho por lo menos 272 indicaciones al transporte público sobre la cuestión del aforo. También, bueno, pues le pedimos a la gente, porque a veces es complicado para los mismos choferes, que eviten subir a un camión cuando este camión ya viene más allá de las indicaciones del 50% y, sobre todo, que no haya gente parada. Recordó que tanto para los choferes como para los usuarios es obligatorio el uso de cubrebocas, además de no exceder el 50% de la capacidad del vehículo y que no vayan personas de pie. El director de Movilidad y Transporte en el Ayuntamiento de La Paz exhortó a los usuarios del transporte de pasajeros para que lleven a cabo las medidas sanitarias preventivas para el uso de peceros y camiones, evitando abordar aquellas unidades que sobrepasan el 50% de su capacidad. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.